¡Chicos! ¡Ey! ¡Llevo acá, chicos! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasó? ¡Acá! Uy, el castigo estuvo duro. Sí, sé que huele un poquito feo. Eh, llegamos y nada. Un señor turco. Nada de español, cero, cero. No manches. ¡Venga acá! Y no, no me lo entendió. ¿Quién lo preguntó? No, esos pescados que están ahí, bueno. Yo, bueno, cuando los fuimos a abrir, imagínate que tenían popó. ¡Ay! O sea, todo. Y bueno, entonces nos tocó sacarlos de la malla, echarlos, sacarlos, pensé que era hasta ahí. Ya nos veníamos todos, las manos, y las manos mías estaban marrón, pero no era de barro, era de popó o de pescado. ¡Oh! Después, eh, no, nos vamos, no. Que saquen las escamas, todas las escamas y todo eso que tenía por dentro, sacarlo, echarlo en un balde y el pescado limpio en otro. ¡Mira, mira lo que le salió! ¡Mira lo que le salió! ¡Mira lo que le salió! Las tripas. ¡Mira! ¡¡Ah! ¿Qué? ¡No quiero comer pescado ya! Mira, pero es que es negro esto, es café. Y después, limpiar todo el barco. Todo el barco. ¿En serio? Fíjate que al comienzo estaban como que un poquito, pero después ya estar ahí embarrado todo, ya se cumplió, no tenemos castigo, si no lo cumplíamos ustedes tenían castigo, muchas gracias, para la próxima ganemos, no quiero que ninguna de las chicas por lo menos vaya el castigo, ya tiene que pasar por así, está duro, está duro, el sol está muy muy duro, muy duro, y nada chicos, a bañarte, a bañarte, a bañarte, a bañarte, a bañarte, a bañarte. Buena, 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 wey acá. Ya, wey, wey, ya quiero llegar, no, 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 o sea, está asqueroso, nada más suerte que me toque comer pescado, no sé cómo vas a poder, wey, qué asqueroso cuando iba saliendo la pipa. No, me quiero bañar, estoy cansada. Yo estoy... Me duele la espalda de las escoguetas. ¿Cómo te las vas a hacer? ¡Abran! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Por qué están en traje, Eva? Estoy, huelo asqueroso, huelo asqueroso. No importa. Queremos saber, cuente. Asqueroso, olemos horrible, o sea, mal. Hasta aquí ya huele. O sea, cuéntenos, pero desde allá. No hemos comido... No, no, güey, mira. ¿Crees que venías a saludarme? Horrible, horrible, horrible. ¿Por qué? Porque estamos bajo el sol, nos pusieron una cosa amarilla de plástico, entonces estamos sudando, horrible. Y nos pusieron a quitarle las escalas. A ver, siéntese y les servimos. Siéntate ahí, allá, allá. ¿Comieron o no? No, 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 aquí no, que se daña el cuero. ¿Aquí? ¿No? No, te va más, te va, te va, te va. No, 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 no.